...diferente a la que hicimos acá, es la declaración de la fundación de la primera internacional, año 1868, si alguien me puede corregir. Ahí decía, el movimiento obrero internacional no le puede ser ajeno las relaciones internacionales y el estudio de las fuerzas que actúan a nivel de los países, las naciones y el mundo en general. Es una declaración muy importante porque en general en la tradición marxista, evidentemente esta declaración pertenece a esa tradición, el punto de vista del proletariado tiene que abarcar la totalidad, la universalidad. Pero no es habitual en nuestros análisis, en las consideraciones que habitualmente hacemos sobre quién es el sujeto de la historia, que se hablen de cuestiones geopolíticas o que se hablen de naciones. Es decir, se hablen de configuraciones culturales, geopolíticas, tecnológicas. En el caso de esta primera declaración de la primera internacional, incluso incluyen las cuestiones diplomáticas. Al proletariado no le deben ser ajenas las cuestiones diplomáticas. Es decir, cuestiones que pertenecen a intrigas, a espionajes, a sospechas, a entrecruces entre naciones, donde no aparecen en primer plano los intereses sociales en los que el marxismo basaba su interpretación más genérica sobre el mundo. Entonces quería decir que, si le daba sentido a la interpretación, tenía que llegar al último extremo, donde esa interpretación parecía diluirse porque lo que se pillaron eran cancilleres, monarcas, ejércitos generales. Entonces ahí me parece que hay un tema interesante que obliga siempre a tener dudas sobre si uno parte del momento en que expresa sus intereses que supone más íntimos y más representativos de lo que uno quiere, es decir, su identidad en grado puro, o si esa identidad le serviría para estudiar todas las diferencias que hay en el mundo, diferencias de las diferencias, etcétera, la cuestión que habitualmente se dice la cuestión de los otros. Y en ese sentido aparece el problema de si para entenderla hay que parecerse al modo en que hablan los otros o la identidad que uno tiene ya como segura de sí mismo, sirve para interpretar la enorme heterogeneidad del mundo. Donde, como digo, existen ejércitos, existen tecnologías, existen personas que no se saben que si se representan por un origen de clase, es decir, nací en Villa Fiorito o por su profesión actual. Soy técnico del Silicon Valley y de las más sofisticadas máquinas que fabrican software. Entonces, ¿cómo me defino? Por el origen de clase o por intereses específicos que van apareciendo a lo largo de la vida que son estamentales. Es decir, tengo tal o cual oficio. Y vuelvo al tema del cordobazo porque ahí recordé mientras hablábamos que estos problemas de si la identidad de la clase trabajadora se presenta siempre en la mayor medida de lo posible a través de la representación de sus intereses reconociblemente públicos, visibles, teóricos y comprensibles por la propia clase obrera que diría estos son mis intereses o si aparecen estamentos, divisiones, subdivisiones, que en gran medida se establece el Estado o la profesión y entonces la supuesta homogeneidad de la clase trabajadora estaría cruzada por infinitas contradicciones o no solo contradicciones, catalogaciones y clasificaciones por oficio o por encuadramiento sindical. Eso explica el cordobazo en gran medida porque como dijeron varios compañeros acá el eje social del cordobazo fue el esmata. El esmata porque tenía la mayor cantidad de obreros de 15.000 a 20.000, o sea que no se ve más en ningún lugar, y vestidos de la misma forma la identidad de la vestimenta, que lo dije antes, me parece un absurdo para definir identidades que en general son de la conciencia, pero la vestimenta es una dialéctica a la conciencia también, cuando se habla del look, etc. En este caso el overol. Esmata tiene un rival en el cordobazo en ese momento, que es Citrax y Tram. Citrax y Tram fue formado por una decisión de Lía, no sé si alguien sabe más sobre esto, yo lo recuerdo claramente. Era el sindicato de empresas que vulneraba la ley peronista, vulneraba el peronismo, es lo que después intentó hacer el ministro Alfonsín también, Muchi. Es un problema en la Argentina aún actualmente, hay mucha diversificación sindical, pero sigue existiendo la ley de asociaciones profesionales de 1944. Eso quiere decir un solo sindicato por rama de actividad. El radicalismo, que tiene esa otra posición, no solo sindicato, sino sindicatos de empresa, consigue aprobar una ley por la influencia de la democracia cristiana italiana, que es la FIAT. Creo que es así, no me acuerdo cómo se llamaba el gran dirigente Italia, Agnelli. O sea, la FIAT es Italia, 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 y la FIAT permite cumplir la ley, porque la empresa además tenía que aceptar esa ley de Lía. Y se formó el Citrax y Tram, el sindicato de trabajadores de Concord, FIAT Concord, que fabricaba coches, el sindicato de trabajadores de material ferroviario. O sea, era la Argentina industrial, estamos hablando de algo que no se hace más, no se coches se hacen por partecita y material ferroviario no se hace más. Entonces, esos dos sindicatos no participan en el pleno cordobazo, porque tienen una gran rivalidad con Esmata. Es Esmata y es el otro sindicato de automóviles que de algún modo tiene el ojo avisor y protectivo a la distancia de los metalúrgicos. Porque entre metalúrgicos y mecánicos, en la Argentina hay una rivalidad muy grande que todavía subsiste. La FIAT está metalúrgica. ¿Qué? La fábrica FIAT la pusieron en metalúrgica. Por eso, lo que ocurrió en Córdoba después es que el sindicato metalúrgico, todo el movimiento que se desvió por Citrax y Tram y permitió la fortaleza política que tuvo el Partido Comunista Revolucionario, que ahí salía Salamanca, después fue tomada por los metalúrgicos. O sea, toda la maniobra radical PCR pasó nuevamente... No, pero fue que intervinieron, digamos, los sindicatos los ganaron los clasistas. Los ganaron los clasistas y... Y entonces el gobierno anuló eso para dejarlo en Esmata. Entonces el clasismo del Concord, el Matterfer ganó todo el sindicato de Esmata y ahí fue Salamanca, secretario general. Y después, no sé por medio de qué episodio posterior, todo eso quedó en manos de la catalogación metalúrgica. Es decir, lo que era mecánico, ahora los metalúrgicos, no sé qué quedó de FIAT con Córdoba o qué fábrica es esa, pues sigue la FIAT sigue existiendo. El Ratazzi es probable que estén los metalúrgicos, ¿sabes? Yo me acuerdo el último día antes del golpe de Videla o los últimos días todavía existía la lucha del encuadramiento sindical entre metalúrgicos y mecánicos en una marcha de los mecánicos, o sea, la Casa Rosada. Iba a haber un golpe, se iba a establecer varios salos en la Argentina y todavía la lucha por el encuadramiento sindical existía. Es decir, son criterios estamentales de tipo feudal el encuadramiento, es decir, la identidad proletaria que aspiraba los grandes pensadores socialistas del siglo XIX, que era un era una línea homogénea que trazaba a los obreros, no por ocupación y oficio, sino por capacidad de identificarse con el hecho de producir provalía, de crear asociaciones comunistas o socialistas en la fábrica. Es decir, la unidad era de conciencia ideológica y no había ningún pensamiento cultural, estamental, catalogaciones por qué programa me gusta, si yo soy de Netflix o de Alkino, Pictus, no soy de TV. Es decir, todas las fórmulas contemporáneas, y eso llamamos neoliberalismo, de segmentar, catalogar, clasificar, testamentalizar, es decir, es una vuelta a cierto feudalismo incluso, a las poblaciones, o sea, al pueblo, a la ciudadanía, son de carácter tecnológico, simbólico, mágico, religioso o deportivo. Es decir, todas esas cosas pesan mucho más que la vieja homogeneidad clasista. Por eso, lo del cordobazo es un buen ejemplo de cómo el clasismo de Salamanca interviene. Primero no interviene el cordobazo por desacuerdo con la religiosidad sindical peronera, tanto a Tillo López como a Tillo Torres, y también con críticas a Tosco. Y después interviene en el segundo cordobazo, que se llama Viboraz. Por eso me parece que lo interesante es ver cómo la izquierda del PCR jugaba, también en el sentido de buscar la clase social, disputar con el encuadramiento genérico del peronismo y buscar encuadramientos por empresa. La empresa de la FIA, que es, como digo, la empresa del Partido Mundial Cristiano de Italia, interviene para aprobar eso también contra el peronismo y después termina, toda esa historia termina en Metalúrgicos. O sea, la decisión, ahora sigue menos, porque Metalúrgicos, de 300.000 afiliados, tiene 50.000. Y es más, también decreció la cantidad de afiliados, aunque no tanto. Lo que quiero decir con esto es que hoy no ocurre nada diferente en relación a si partimos de la situación local y definimos o ciudadano, o obrero, o trabajador, o la gente, o la patria. Cristina no decidió nunca eso, porque la primera vez que habló del Frente Ciudadano habló del Frente Patriótico. Es decir, una cosa es el ciudadano y otra cosa es la patria. La Revolución Francesa parecía ser lo mismo. A las armas ciudadanos. Es un día de gloria para la patria, eso dice la marselleza. Pero es el ciudadano armado. Y la patria es un aspecto de la gloria. Entonces eso en la Argentina es difícil unirlo otra vez. O sea, hay identidades muy flotantes. Y de repente se juntan en un punto que debe tener cierto dramatismo.